Mirneza y Mirneta Besirovic son las gemelas austriacas que no pasan desapercibidas ante los lentes de los medios de comunicación. Las campeonas en la modalidad de pareja femenina en Jiu Jitsu ejercen como policías en su país, combinando su profesión y el amor a este deporte. Las hermanas de 21 años de edad agradecieron a Cali todo el apoyo que tuvieron durante la competencia en el Coliseo Evangelista Mora, en donde prácticamente ejercieron como locales. Las campeonas en Jiu Jitsu se llevarán la mejor imagen de Colombia hacia su país, gracias al trato que recibieron de principio a fin en nuestra ciudad. La gente es muy cálida, todos se saludan, así no se conozcan, todos nos tratan muy bien, son normalmente cálidos, nos gusta mucho eso porque ya no es así y ese es el mensaje que vamos a ir a entregarle a nuestra gente. Nuevas competencias internacionales les esperan a este par de rubias que con belleza y talento se ganaron en Cali el título como reinas de los Juegos Mundiales.